Si te interesa participar en directo de nuestros videochats donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal desde el que vas a poder acceder en directo quincenalmente a nuestros videochats donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. Preguntas, vamos a empezar por... Dice las cosas por su nombre que si se pueden usar grabaciones para demostrar el acoso laboral. Pues por supuesto. Siempre y cuando tú participes en esa grabación y no estés grabando a una tercera persona que habla con una cuarta persona, ¿verdad? Y tú no estés en ese lío, siempre y cuando no estés espiando. Pero si tú participas en esa conversación o estás presente como un miembro activo de esa comunicación, desde hace muchísimas décadas ese elemento de prueba forma parte de las pruebas que aceptan los tribunales, por lo menos los tribunales españoles y me consta que la mayor parte de los tribunales europeos y también de los países de América que conozco más cercanamente. Estoy hablando de la Argentina, estoy hablando de México, estoy hablando del Uruguay, en Chile, en países que tienen ordenamientos jurídicos parecidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya sabéis que en el mobbing el problema es la prueba. No es cierto que el mobbing sea algo subjetivo y que dependa de cada sensación o percepción como algunos pretenden para encubrir sus malas actuaciones. El mobbing es algo objetivo, bien real, bien existente. Pero claro, el problema es que las actuaciones de los acosadores, que generalmente son muy malos pero no son idiotas, pues suelen producirse en el secreto ante la no presencia de testigos. Pero basta que tú seas uno de esos testigos, es decir, el propio destinatario del mobbing, para que esa grabación sea admitida como prueba decisiva en un tribunal. Por tanto, quitaros esa leyenda urbana que dice que las grabaciones no sirven en los casos de mobbing, sí sirven y han servido para condenar por acoso laboral a muchos acosadores en casos en los que hemos participado, yo personalmente como perito, es decir, como informante generalmente de la víctima que ha planteado la queja o la demanda judicial. Iñaki, de hecho, incluso puedo recomendar también a las cosas por su nombre el vídeo de Jesús Tierno, que está en el canal abierto, que precisamente hablamos del móvil, y él plantea esta cuestión. Vamos a tener muy pronto de nuevo a ese superguerrero Yedi, que es, en mi opinión, nuestra opinión, el mayor experto nacional y uno de los grandes internacionales en materia de mobbing laboral, de acoso laboral, que es Jesús Tierno Centella, que ya ha estado en el canal, ya lo hemos entrevistado, y que, a petición de muchísima gente, pues lo vamos a volver a tener muy pronto para volver a hablar de la defensa jurídica, no siempre judicial, pero sí la defensa jurídica de cómo se puede, como él suele decir, ir preparando la prueba, el contenido de la prueba, y que esa prueba, pues es importante irla acumulando para el momento en que esa demanda pueda llegar, pues no encontrarnos sin nada, sin ningún arma para poder acreditar o testificar o probar la existencia de esas continuas, constantes conductas de hostigamiento, que ninguna de ellas, recuerdo la definición del mobbing, para los que de este grupo más selecto de miembros no lo recordéis, el mobbing no es una grave agresión, no son violencias muy graves, ni muy extremas, ni muy aparatosas, sino suelen tener como contenido pequeños incidentes que, aisladamente tomados, no revestirían ninguna importancia, puntualmente, cada uno de ellos, pero que, encadenados en el tiempo y en un entorno inescapable, como es el entorno laboral, producen un impacto decisivo en la resistencia, sobre todo, destruyen la resiliencia psíquica de los trabajadores que sufren de acoso. Y por eso, pues, tan importante es la identificación lo antes posible. A mí, Enrique, me llamaba, tú lo sabes bien, me llamó mucho la atención desde el inicio de mi trabajo clínico con las víctimas de acoso, como el porcentaje de personas que tardaban más de 6, 7, 8 meses en caer en la cuenta de lo que les estaba pasando, era un porcentaje mayoritario entre las víctimas que atendíamos. Y, por tanto, lo normal es que los primeros meses, incluso más tiempo de los casos de mobbing, la víctima no repara, no identifica que lo que está viviendo es un caso de acoso. Y pasa el tiempo y, desgraciadamente, se va instalando un daño muy insidiosamente y, sobre todo, los síntomas característicos del cuadro que conocéis muy bien en este canal, que es el trastorno de estrés postraumático, en este caso, de tipo 2 y de origen laboral. No reactivo a un conflicto, como falsamente se dice, sino, porque el mobbing, el acoso, no es un conflicto, sino reactivo a un proceso de continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otros, con vistas generalmente, a quitárselo de encima, a cargarse a alguien que resulta amenazante, a eliminar a alguien al que se envidia o a sustituirlo por alguien al que se tendría preparado para ese puesto. Por tanto, trabajar en esa carga de la prueba es importante desde el primer día, pero para eso hay que tener una consciencia, formarse e informarse qué es lo que estáis haciendo los miembros de este canal generalmente. Pues mira, Meritxel, yo te recomiendo que, precisamente, lo puedas ampliar viendo el vídeo. Vete luego a la parte abierta del canal y vas a ver el vídeo de Jesús Tierno, la entrevista de Jesús Tierno, que ahí vas a poder ampliar, quizá, información, lo que tú preguntas sobre el mobbing. Bueno, la estrategia de defensa del mobbing no solamente es jurídica, la parte jurídica es muy importante, ver qué derechos, recordad que no va en el sueldo, ser acosados y, por tanto, que no colgamos nuestros derechos fundamentales cuando entramos a trabajar por la mañana, para recuperarlos junto con nuestro abrigo por la tarde al volver a casa. Estamos, mientras trabajamos, a pesar de que trabajemos en una empresa, en una administración pública, somos, digamos, titulares de derechos inalienables y el derecho inalienable es al respeto, a la dignidad, a la integridad psicológica y moral y, por tanto, que no es de recibo aceptar el mobbing como parte del panorama laboral que hay que soportar por el hecho de tener que ir a trabajar y no va en el sueldo. Sufrir mobbing. Eso es importante que lo sepáis. La estrategia de defensa y de confrontación al mobbing la tenemos definida en un vídeo que yo recomiendo, que está en este canal, que se llama Las lecciones del Cid Campeador, el Cid Campeador que fue nuestra gran figura histórica a la que, por supuesto, le practicaron un mobbing de caballo bestial instigado por su gran y acérrimo enemigo en la corte, el conde García Ordóñez, gobernador de la Rioja de la época, que era el que le tenía tierria, le tenía envidia al Cid y que se dedicaba a hostigarlo y a malmeter al rey Alfonso VI contra él al extremo que finalmente este, el rey Alfonso VI, terminó desterrándolo y amenazando con sacarle los ojos de los agujeros y cortarle las manos a aquellos que ayudaran, prestaran ayuda en el destierro al Cid. Imaginad la historia. El rey Alfonso VI que llegó a encarcelar a las hijas del Cid y a la mujer del Cid, la famosa doña Jimena, en el monasterio cisterciense de Cardeña, es decir, estamos hablando de medidas tremendas que el Cid campeador sufrió y en ese vídeo yo os recomiendo que lo veáis, cuento la historia del Cid en una conferencia que impartía en Burgos, la gran capital castellana y que fue capital durante muchos siglos de los reinos cristianos del norte que intentaban reconquistar hacia el sur el territorio ganado por los musulmanes y que en esa conferencia en Burgos, en 2000, creo que es 2015, con ocasión del aniversario también del Cid, esa conferencia describe qué es lo que hizo el Cid para confrontar y revertir, porque consiguió revertir la situación precisamente no amilanándose, no achantándose, no apocándose, sino confrontando. ¿Pero confrontando a quién? Bien, no al que le estaba puteando, haciendo la vida imposible, que era el rey Alfonso VI, sino yéndose directamente contra su instigador, el famoso conde García Ordóñez, que veréis, mirad la conferencia, lo que le hizo y los que seáis o conozcáis el norte de España, La Rioja y muy especialmente Logroño, que conozcáis todos esos pueblos, ahí es donde el Cid le plantó batalla al conde García Ordóñez y mirad por cuánto consiguió revertir la situación. No os olvidéis de visitar seguido las lecciones, luego le pediremos a Israel Lorca, nuestro supermanager, nuestro supergestor, que además, gracias a él, se está produciendo una gran revolución en este canal, porque estamos introduciendo cada vez más vídeos, cada vez más cortos, cada vez más minidocumentales y conferencias. Gracias, nuevamente, gracias, Israel Lorca. Y en este canal tenéis las lecciones del Cid Campeador, lo pondremos después en un link para que lo tengáis más fácil. Si te interesa participar en directo de nuestros videochats, donde puedas formular tus consultas, las cuestiones que te preocupan como víctima, como amigo de alguien que está sufriendo esto, familiar de alguna víctima, no olvides abonarte a este canal, desde el que vas a poder acceder en directo, quincenalmente, a nuestros videochats, donde vas a poder hacer consultas y poder participar en directo, formulando aquellas cuestiones que te puedan preocupar en relación a este mundo inquietante de los psicópatas integrados y los procesos de victimización que suelen producir. No olvides abonarte aquí debajo, en el link que tienes a tu disposición. Bienvenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!